Casa ubicada en la esquina de la séptima de Morelos y la primera de 5 de mayo. Hermosa casa que refleja el estilo Art Nouveau. En 1764 tenía un estilo arquitectónico firreinal y pertenecía a doña Micaela Moreno. Ya para 1861 la compró el señor Eugenio Lanzón, pero a principios del siglo XX fue modificada y para entonces el propietario era el señor Guillermo Meijueiro, que era socio de la compañía petrolera de Puerto Ángel S.A. y la obra se le atribuye al ingeniero Rodolfo Franco Larrairizar, que fue el constructor del Teatro Macedonio Alcalá. Actualmente funciona como la escuela de posgrado de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, en donde se imparte, entre otras especialidades, la maestría en restauración, por lo que es un deleite recibir clases entre cielos rasos ornamentados con pinturas de ángeles brincando entre el techo y los muros, o impartir conferencias en el aula magna donde hay musas con violín, bandero y arpa, y disfrutar bellos relieves de peces y codornices en lo que era el comedor, y admirar las puertas de madera con marquetería o los marcos de puertas y ventanas con molduras de argamasa con adornos florales. De hecho, donde era el despacho de Don Guillermo, hay una caja fuerte de fierro antigua. Cada espacio cuenta la historia de lo que fue una familia oaxaqueña de buena cuna en la época del porfiriato. ¡Oaxaca para ti!